Ahora sí, estamos al aire. Muy buenos días a todos, todos los que se están conectando el día de hoy, ¿cierto? Hoy vamos a dar la charla Hablemos de las bases. El objetivo de esta charla o la idea, ¿cierto? Es poder aprender a cómo leer las bases y buscar la información para que puedan detectarla inmediatamente, entender de mejor manera las bases técnicas, ¿cierto? De cualquier instrumento. El día de hoy, como les decimos, vamos a ver esto y vamos a utilizar ejemplos de los instrumentos que están abiertos, que son el CREA y VALIDA y Más de Magí y el CREA y VALIDA Rápida Implementación. Yo soy Francisca Sánchez. Yo di las charlas de los CREA y VALIDA y Más de Magí. Y también me acompaña en esta charla Evelyn Davis, quien dio las charlas del CREA y VALIDA Rápida Implementación. Evelyn. Hola a todos. Bienvenido. Efectivamente, como dijo Francisca, mi nombre es Evelyn Davis y en esta ocasión también, además, nos acompaña un gran equipo detrás. Está Pilar Valdenzuela, Ita Barrasi y también Álvaro Avallay, que nos va a apoyar a, nos van a apoyar a poder responder todas sus preguntas a través del chat. Desde ya, como bien dijo Francisca, esta es una charla en el cual les vamos a enseñar también a que ustedes puedan leer las bases tanto técnicas como las bases administrativas de los programas de INNOVA. Así es que desde ya tengan su base acá a mano como la tenemos nosotros. Y también el equipo va a compartir el link en caso de que no las tenta. Así que damos comienzo a esta charla. Sí, como siempre, vamos a dar nuestras condiciones de éxito, ¿cierto? Como ya saben los que nos han podido acompañar a lo largo de todas estas charlas, esta charla está siendo grabada, la van a poder encontrar entre hoy o mañana en nuestro canal de YouTube Corfo, ¿cierto? También sí es muy importante que estén acá activos siempre en el chat porque pueden hacer sus preguntas a través del mismo. Como decía Evelyn, nos acompaña un equipo, ¿cierto? Que va a estar ahí atentos a las preguntas que ustedes tengan en el transcurso de la charla. Y también, además, vamos a dejar un pequeño espacio al final de esta misma para poder hablar algunas, resolver algunas en vivo, ¿sí? Además, vamos a lanzar una encuesta de satisfacción, como siempre, al final de esta charla para que puedan contestarla, ¿cierto? Y podamos nosotros también desarrollar nuevas herramientas para ustedes personalizadas, todo lo que necesiten y nos den todos sus comentarios, sugerencias respecto a las mismas. Ahí también vamos a enviar el material de apoyo. Así que, ojo con escribir muy bien el correo electrónico. Y, por último, comuniquémonos con respeto. Aquí hay hartas personas conectadas, ¿cierto? El número seguramente va a seguir subiendo. Así que, mucho respeto entre todos, entre los panelistas, entre las personas que están en el chat contestando y, obviamente, los mismos asistentes a esta charla. Así que, vamos a ir con la siguiente presentación. Evelyn, si puedes comenzar. Efectivamente, Fran. Bueno, aquí les vamos a contar qué es lo que tiene la gerencia de innovación para ustedes para que puedan desarrollar todos los proyectos que ustedes quieran realizar. La gerencia de innovación cuenta con distintas etapas. Tiene una etapa para cada producto. La primera etapa es el Renuevat. El Renuevat, acá tenemos el programa Súmate Innovar, que lo que busca es poder vincular a una empresa que quiera desarrollar alguna innovación con alguna entidad colaboradora que los va a apoyar. La otra etapa es el desarrollo e innovación. En este caso, como ustedes pueden ver, aquí se encuentran los programas que hoy se encuentran vigentes, tanto como el CREI Valida Rápida Implementación y también el CREI Valida IMAG de MAI. Recuerden que estos programas están abiertos, en el caso del IMAG de MAI, hasta el 6 de abril. Y en el caso del Rápida Implementación, hasta el 7 de abril. Ambos programas van a cerrar a las 13 horas. Ojo con la hora de cierre. Y esta etapa lo que busca es que ustedes puedan desarrollar estas soluciones, ¿verdad? Y la puedan validar y finalmente tengan algún producto que quieran lanzar a mercado. Y acá ya se conecta con la tercera y última etapa, que es el Expanded. Esta etapa lo que busca es que ustedes puedan salir al mercado y generen ventas nuevas, ¿verdad? Que pueden ser también mercados nacionales como internacionales. Y todas estas etapas también podrían tener quizá algún foco de género, también territorial. A veces se dan en algunas regiones y, principalmente, algunos focos de sostenibilidad. Así que, atento a las nuevas novedades. Atento ahí a la página también de Corfo, www.corfo.cl. Porque, si no mal recuerdo, creo que ya está el calendario disponible de todas las convocatorias en el sitio web. Así que, desde ya, lo pueden ver para ver qué otros instrumentos vamos a tener este año. También, contarles que cuando ustedes ya son beneficiarios, hay un apoyo inteligente, ¿verdad? Desde innovación, donde ustedes van a tener acceso a distintas plataformas, ¿verdad? De partners. También, rondas de negocio, mentoría, entre otras cosas. Pero también nosotros, desde el área de promoción, no solamente hacemos estas charlas donde buscamos que ustedes puedan postular a nuestros programas, poder apoyarlos en ellos, sino que también tenemos un curso llamado Atrévete a innovar. Así que, desde ya, inscríbanse a este curso. Acá mis compañeros van a compartir el link para que, desde ya, ingresen y puedan aprender de innovación. Es un curso gratuito, modular, es cortito. Así que, ojalá lo puedan iniciar. Y ya estamos dando inicio a esta charla llamada Hablemos de las Bases. Recordemos que esta charla, el foco principalmente es poder enseñarle a ustedes a que puedan aprender a leer las bases, tanto técnicas y también cuándo ir a las bases generales. Francisca nos va a contar cuáles van a ser los temas a tratar en esta charla. Gracias, Evelyn. Sí, como decía, bueno, aquí el objetivo es justamente el poder enseñar, ¿cierto? O el poder ver cómo ustedes pueden leer las bases técnicas de cualquier instrumento ya. Ahora vamos a aprovechar también que están abiertas las bases o la convocatoria de los CREA y VALIDA, RAPI, Implementación e IMAX de MAGI. Así que vamos a hacer ejemplos con ellos concretos. Pero recuerden, esta charla es transversal y les va a servir para todo tipo de instrumentos de aquí de Innova Chile. Entonces, ¿cómo vamos a dividir esta charla? Va a ser en 3 puntos, ¿cierto? Primero, vamos a ver cómo saber si mi proyecto se alinea con el instrumento, ¿ya? Segundo, vamos a ver cómo sabemos si podemos postular al instrumento en particular y los requisitos de formulación. O sea, vamos a hacer un recorrido completo de las bases técnicas. Como les digo, como ejemplo, vamos a ocupar los CREA y VALIDA, ¿ya? Así que vamos a ir avanzando para que Evelyn nos cuente cuál es el primer punto, cómo saber si mi proyecto se alinea con el instrumento. Efectivamente, esta pregunta nos dice, ¿cómo saber si mi proyecto se alinea o no con el instrumento? Bueno, acá hay diferentes puntos, ¿verdad? En los cuales nos tenemos que fijar. Y lo primero son objetivos, tanto generales como específicos y también de resultados esperados. En este caso, lo principal también o la importancia es revisar este objetivo y resultado del instrumento es para saber si su proyecto se alinea o no con el instrumento, como bien dice esta pregunta. Y a modo de ejemplo, vamos a utilizar estos programas que están vigentes, que es el CREA y VALIDA Rápido de Implementación y también el CREA y VALIDA IMAX de MAI. Como ustedes pueden ver, son bastante similares en su objetivo general. Ambos buscan apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, procesos y también servicios de base tecnológica a partir de prototipos hasta su validación técnica a escala industrial y o comercial. Acá, Francisca, nos va a contar también cuál es la otra diferencia. La diferencia acá como lo marcamos es I o comercial. En cambio, Francisca, no sé cómo es el caso del I más de MAI. Sí, como pueden ver y como mencionaba Evelyn, ambos objetivos son muy parecidos, ¿cierto? Pero sí existen diferencias. Una es la que mencionó con el I o y el I que estamos destacando ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Rápido de Implementación se está pidiendo que haya una validación técnica a escala industrial y o haya una comercial. O sea, puede haber una, puede estar la otra o pueden convivir ambas, ¿ya? En el caso del CREI VALIDA y más de MAI se exigen las dos porque hay un I. Es validación técnica a escala industrial y comercial. Además de esto, nos están pidiendo que sean efectivamente proyectos que solucionen problemas y o desafíos del sector productivo o aborden una oportunidad de mercado. Y todo esto a través de investigación y desarrollo. Entonces, recopilando un poco, el CREI VALIDA y más de MAI, ¿cierto? Busca apoyar el desarrollo de estas soluciones novedosas, pero que sean basadas en investigación y desarrollo, a diferencia del Rápido de Implementación, que es innovación pura y dura. Ya aquí no hay un requerimiento de que haya componente I más B dentro de nuestros desarrollos. Entonces, también, ¿qué es lo importante? Recordar que esto sirve para alinear o para ver si nuestro proyecto se alinea con el instrumento. Entonces, lo que tenemos que hacer efectivamente es leer los objetivos generales, que es lo que hicimos ahora, pero también ir viendo si mi proyecto tiene todos los componentes que están solicitando. Por ejemplo, que vamos a desarrollar nuevos o mejorados. Los productos, procesos o servicios, check, que sean de base tecnológica, check también. A partir de prototipos, o sea, no de productos mínimos viables, ¿cierto? Como nos han preguntado otras veces, sino que a partir de prototipos, también, check, ¿cierto? Hasta su validación técnica a escala industrial. Y ahí va a depender de cuál instrumento, ¿cierto? O sea, si es I, O o I comercial. Y el resto que ya lo mencionamos anteriormente. Así que, súper, súper importante qué es lo que tienen que contrastar y luego también leer, obviamente, los objetivos específicos que también nos van a dar luces de lo que tenemos que desarrollar y lo que se espera dentro del instrumento, así como también los resultados esperados. Y pasando al siguiente punto, acá la pregunta es, ¿cómo sabemos si podemos postular? Asumamos que ya sabemos que sí nuestro proyecto se alinea con el instrumento. Entonces, ahora vamos a ver si podemos postular. Acá se tienen que dirigir a la parte de participantes del proyecto. Si usted, por lo general, si se ocupamos de estos ejemplos de rápida implementación del CREI-VALID y también el de I+, DMAI, aparece en el punto 4 de las bases. ¿Y qué es lo que contiene principalmente? Indica que quienes pueden postular y participar de este instrumento, los roles y también la responsabilidad de cada participante. Y también podrían sumarse algunas restricciones. A continuación, vamos a ver un ejemplo de qué podría contener, en este caso, estos 2 instrumentos. En el caso del CREI-VALID y Rápida Implementación, efectivamente existe un beneficiario. Recordemos que el beneficiario podría ser una persona natural con inicio de actividad en primera categoría y también personas jurídicas constituidas en Chile. Otro de los participantes son los asociados. Recordemos que los asociados son opcionales. Por lo tanto, si ustedes, en este caso particular, en este instrumento, si ustedes no lo tienen, no hay ningún problema. Y recordemos también que los asociados podrían ser empresas extranjeras, también empresas constituidas en Chile y también personas naturales. La idea es que puedan dar algún tipo de aporte monetario al proyecto y que participen de los resultados de este proyecto. Y algunas restricciones que encontramos en el caso de Rápida Implementación es que cada proyecto solo podrá tener un beneficiario. También, en caso, por ejemplo, que las universidades quieran participar en este instrumento, indica que no lo podrían hacer como beneficiario, pero sí podrían estar contratadas como, para que ellos puedan hacer actividades externalizadas y que sean contratados por el mismo beneficiario para que esta actividad apoyen también al desarrollo del proyecto. Y, a su vez, si ustedes son beneficiarios, no podrían ser asociados y viceversa. Tendrían que elegir si son beneficiarios o asociados. Cuéntanos, Francisca, ¿qué pasa en el tema del CREI Valida y más de MAGI? Sí, en el CREI Valida y más de MAGI, como pueden ver, hay algunas figuras similares, ¿cierto? Vamos a tener un beneficiario porque es justamente esta persona que va a presentar el proyecto y va a ejecutar las actividades, va a realizar un aporte, etcétera. Tenemos la descripción. Ojalá que tengan sus bases, de hecho, mirándola sea del CREI Valida y más de MAGI para que vayan viendo justamente lo que estamos diciendo sobre las descripciones, ¿ya? Pero, como les decía, tenemos un beneficiario, hay un asociado en este caso en particular, también es opcional. Podría ser que no, ¿cierto? Podría ser que sea obligatorio, por así decirlo. También tenemos, a diferencia del CREI Valida y Rápida implementación que existen las entidades colaboradoras, ¿ya? Y en este caso va a ser obligatorio solo para proyectos y más de MAGI colaborativos. Y eso también lo va a indicar en esta parte, si lo pueden ver, ¿ya? También vamos a tener restricciones asociadas a los participantes, ¿cierto? Por ejemplo, como decía Evelyn, también nos toca que es un beneficiario por proyecto, ¿ya? También nos indica a quienes no pueden ser beneficiarios, como lo podría, por ejemplo, una universidad, ¿ya? Una universidad no podría ser un beneficiario. Eso también lo pueden encontrar acá. Las universidades pueden ir, por ejemplo, como entidades colaboradoras, ¿ya? Y la participación como entidad colaboradora o como asociado. O sea, tenemos que escoger. Si una entidad colaboradora, repito, va a escoger ser entidad colaboradora en sí, ¿ya? No puede ir como asociado, ¿sí? Entonces, todo eso, como les digo, lo pueden encontrar acá, lo pueden encontrar en todos los puntos. Van a tener cada uno de los puntos su descripción, ya su rol a cumplir. ¿Quiénes van a ser estas personas? Si son personas jurídicas, son personas naturales, si tiene que cumplir con algo, por ejemplo, que tributen primera categoría, etcétera. Y es así como podemos ver si efectivamente podemos postular. Y luego de saber si podemos postular, también ver cuáles son los otros participantes con los que podríamos ir al proyecto, ¿cierto? Quizá como asociado, quizá como entidad colaboradora en el caso obligatorio de proyectos y más demás y colaborativo. Entonces, ojo, ojo, tienen que revisar todo, ya deben cumplir con la restricción de los participantes, o sea, la restricción, no, la descripción de los participantes, sus roles y tener atención en las restricciones o requisitos que puedan aparecer ahí también. Sí, pasando a otro punto, estamos ahora en los requisitos de formulación. ¿Y qué es lo que principalmente contiene este punto en las bases? Principalmente están el tema de categorías de proyectos, también etapas y plazos, cofinanciamiento y también actividad de gastos financiables, como temas de seguimiento y acompañamiento, que es importante, ¿verdad? Cuando ustedes ya son beneficiarios, ¿qué es lo que va a pasar después? Y algunos aspectos presupuestarios. Recordemos que siempre se debe cumplir con los requisitos de tiempo y también de forma de los proyectos y cada instrumento tendrá su particularidad. A continuación, también, Francisca nos va a explicar las diferencias que existen entre los instrumentos que hoy en día se encuentran abiertos. Sí, vamos a partir con el primer punto que mencionó Evelyn, que es categoría de proyecto, ¿ya? Esta categoría de proyecto podría aparecer o no en las bases técnicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es opcional, puede estar. Se pueden fijar que, por ejemplo, en el Sumate Innovar, otro de los instrumentos que tenemos nosotros aquí en Innovat Chile, no contiene categoría de proyectos, pero sí lo tiene, como pueden ver, el CREI Valida y más demás y, y también lo tiene Consolida y Expande y así podría rotar, ¿ya? No es algo fijo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar acá? Vamos a poder encontrar primero si está contenido en el instrumento, obviamente. Vamos a poder determinar si el instrumento tiene una categoría en particular que se debe cumplir, ¿ya? O que tenemos que ir quizá con un proyecto y cada categoría va a tener su descripción, requisitos a cumplir y también podría tener asociado un monto distinto de cofinanciamiento. Eso es súper, súper importante. Así que ahora sí vamos a ir con el ejemplo, como les decíamos, de los instrumentos que están abiertos al día de hoy. Evelyn. Efectivamente. Como ejemplo, en cuanto a categorías de proyecto, en el caso del CREI Valida, Rápido e Implementación, no existen categorías de proyecto. Pero, como podemos ver acá, efectivamente sí existen en el I+, D, MAI. Acá hay 2 categorías que son empresarial y el I+, D, colaborativa. Acá Francisca nos va a explicar quizás en qué contiene cada una, cuáles podrían ser las diferencias. Sí, como les decía, puede estar o no estar, justamente en el CREI Valida, Rápido e Implementación no existe esto de las categorías, pero sí en el I+, D, MAI. Entonces, ¿qué encontramos acá? Proyecto I+, D, MAI empresarial y proyecto I+, D, MAI colaborativo. Cada una va a tener su descripción. Cada una podría tener también sus resultados esperados. Entonces, si nos vamos a la descripción, por ejemplo, ojalá de no estén viendo las bases técnicas, los que van a este instrumento. Si nos vamos a eso, vamos a ver que el proyecto I+, D, MAI, y empresarial van a ser estos proyectos donde se desarrollen, ¿cierto?, soluciones novedosas, pero que la empresa va a ser la encargada de realizar este proyecto con capacidades internas, ¿cierto? En el caso del proyecto I+, D, MAI y colaborativo, la empresa, si bien va a ejecutar este proyecto, lo hace de manera colaborativa a través de la contratación de una o más entidades colaboradoras, justamente para poder ir en la resolución de estos desafíos tecnológicos que va a presentar el proyecto y poder lograr los objetivos del mismo, los resultados esperados, ¿ya? Entonces, como les digo, va a tener su descripción, van a tener sus diferencias. También podría tener ciertos requisitos, por ejemplo, ya las categorías suelen tomarse como independientes. Quiere decir que se evalúan por cada una, ¿ya? Proyectos, por ejemplo, I+, D, MAI y empresarial, se evalúan con todos los proyectos I+, D, MAI y empresarial, y los colaborativos con todos los colaborativos, ¿ya? Para que lo tengan presente también. Y, obviamente, podemos encontrar, como les decía, algunos requisitos o requerimientos, como, por ejemplo, que para los proyectos I+, D, MAI y colaborativos, también se exige que cumplan con la resolución 4.8.2, ¿ya? Entonces, cuando se les menciona un documento en particular, como es esta resolución que les digo, que es de proyectos colaborativos, ustedes tienen que ir directamente a ver qué es lo que hay que cumplir, ¿ya? Entonces, determinan la categoría y se van justamente a qué cumplir en relación, en este caso, con esta resolución. Y la lección, la más grande que queremos transmitir acá, es que cada vez que se indique un documento dentro de las bases técnicas, como esta resolución, como las bases administrativas generales, como alguna norma en particular, etcétera, tienen que ir inmediatamente a ver qué es lo que les están pidiendo o qué es lo que le quieren transmitir a través de esa sección en particular. Así que vamos ahora con el siguiente punto, Evelyn. Pasando a este otro punto, recordemos que acá estamos en la parte, ¿verdad?, de requisitos de postulación. Y acá encontramos las etapas y plazos. ¿Y qué es lo que contiene esto? Es principalmente los plazos máximos que puede durar su proyecto. Y también en algunos casos se puede incluir temas de etapas, ¿verdad? Pero que irán relacionadas también con la ejecución, plazos y recursos de este proyecto. Y en algunos casos aparecen y son permitidas algunas prórrogas, por supuesto, dependiendo del proyecto que ustedes lleven a cabo. Pasando al ejemplo, acá si tomamos los programas vigentes, en el caso de rápida implementación, tiene una duración de hasta 12 meses. ¿Y qué quiere decir esto, Fran? Es que principalmente es que mi proyecto debe tener como máximo 12 meses de duración. Ya, pero Evelyn, si yo tengo un proyecto, por ejemplo, que tiene una duración menor como 9 meses, ¿se podría? Sí, efectivamente se puede, o sea, puede tener una duración menos. Pero lo importante acá es que los plazos que ustedes determinen dentro de su proyecto debe ser coherente para lograr el objetivo. O sea, ustedes si determinan efectivamente este plazo de 9 meses y para llegar al objetivo que finalmente le pide el instrumento, tienen que lograr sí o sí estas actividades o estos objetivos en ese plazo que ustedes determinaron. Y acá Francisca nos va a explicar también en el caso del CREA y VALIDA y MADEMAI, entiendo que hay algunas diferencias porque tienen 12 etapas. Sí, como pueden ver y lo que también nos ayuda mucho a contrastar acá es que efectivamente puede existir la etapa en algunos instrumentos y puede que no. Imagínense que estos son CREA y VALIDA y aún así son muy, muy distintos en su definición, ¿ya? Entonces, eso es donde también tienen que poner mucho ojo. Ahora, en relación con las etapas, volviendo. El Rápida Implementación no tiene, pero el I más de más I sí tiene. Vamos a tener la etapa 1 de CREA y la etapa 2 de VALIDA. Y vamos a tener que cumplir también ciertos requisitos relacionados a estas etapas. En el caso de plazo, efectivamente nos va a definir un plazo máximo de ejecución por etapa, que es de máximo 12 meses. Ya como es por etapa, a diferencia de que del Rápida implementación que es por proyecto, aquí nos están diciendo en el CREA y VALIDA y más de más I que podemos tener un proyecto de duración de hasta 24 meses. Porque recordemos, son 12 etapas con una duración máxima de 12 y 12 cada etapa. Y también, obviamente, vamos a tener una sección en que nos indique si existe prórroga o no. Y hay que leerla muy bien porque son casos muy, muy particulares también, ¿ya? Así que, súper importante que puedan ver esto relacionado a si es etapa o proyecto y cómo está escrito en sí todo este tipo de indicaciones o restricciones que puedan haber. Pasando a otro punto, tenemos el punto de cofinanciamiento, ¿verdad? Que integra estos requisitos de postulación. Y acá, ¿qué es lo que pueden identificar? Principalmente los máximos, ¿verdad? Del subsidio que se entrega tanto en porcentaje y también en montos. También se podría indicar las etapas, ¿verdad? Por categoría. Más adelante vamos a ver que sí existen recursos por categorías. Y también la modalidad, ¿verdad? De otorgamiento de este subsidio. Eso es lo que pueden encontrar acá. Y a su vez, algunos requisitos puntuales. Acá, como ustedes pueden ver, tenemos el ejemplo aplicado a estos programas vigentes. Y acá nos indica que en el rápida implementación tenemos un máximo de cofinanciamiento, pero en porcentaje sería un 80% y en monto sería hasta 30 millones de pesos. Estos son los máximos. En ambos casos, como lo va a explicar más adelante Francisca, no se pueden pasar tanto del porcentaje también y de monto en dinero. Sí, efectivamente, como decía Evelyn, ya en este caso íbamos a ocupar de ejemplo el caso del rápida implementación, lo que mencioné ahí. Aquí vamos a tener 2 topes. Uno es en porcentaje de cofinanciamiento, ¿ya? Y el otro es en monto de cofinanciamiento. Son 2 por separado. Entonces, ¿qué pasa en la formulación de proyectos? Podemos tener que llegamos primero al porcentaje de cofinanciamiento como tope o al monto máximo. Entonces, obviamente, o sea, ¿cómo funciona esto? Es que al tope que se llega primero es el que hay que respetar, ¿ya? Vamos a tener distintos casos, obviamente. Les voy a dar un ejemplo. Si tenemos un proyecto, ya hablando desde el porcentaje de cofinanciamiento. Si tenemos un proyecto en donde el monto es 20 millones, el aporte CORFO, ¿ya? El aporte del subsidio, ¿cierto? Y estos 20 millones corresponden al 80% del costo total del proyecto, ya no podemos solicitar más porque efectivamente llegamos al tope de porcentaje máximo, 80%. Ya en el caso contrario, vamos con el segundo tope. Si nosotros tenemos un proyecto de 30 millones, aporte CORFO, ya en este caso, pero el porcentaje asociado a esos 30 millones es el 70%, tampoco podemos solicitar más porque llegamos al tope en monto, ¿ya? Entonces, ahí es donde tienen que tener mucho ojo, mucho cuidado. También vamos a tener una tercera arista, ¿cierto? Un tercer punto en donde podría estar el proyecto ajustado. ¿Qué quiere decir esto? De que efectivamente llegamos al tope de 30 millones, ya como aporte CORFO, pero esos 30 millones sí corresponden al, 80% de cofinanciamiento, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Y tienen que ver cómo si van a llegar primero al tope de porcentaje, si llegan al monto máximo o si pueden de alguna manera, ¿cierto? Ajustar esto y cumplir. Lo importante es, como dijo Evelyn, es que no se pasen de peso y no se pasen tampoco en cuanto a los decimales, ¿ya? Aquí los puede dejar fuera justamente eso. Así que tienen que tener mucho cuidado también. Y volviendo un poco a lo que es el CREA y VALIDA, no voy a repetir porque es un poco lo mismo, pero sí también tienen que tener cuidado con lo que es en cuanto a etapa y categoría. Fíjense que el CREA y VALIDA y más demás y tiene justamente montos distintos para cada etapa y montos distintos para cada categoría, ¿ya? Así que también ojo, ojo con eso. Vamos a ir también con el otro recordatorio que son los requisitos. Aquí no hay que dejar pasar ningún requerimiento, ¿cierto? Que nos está comentando dentro de las bases técnicas. Uno de ellos, por ejemplo, en el CREA y VALIDA y más demás y es que al menos el 50% de los gastos total del proyecto deben corresponder a actividades de I más B. Recuerden que este instrumento son soluciones novedosas basadas en investigación y desarrollo. Por ende, va a tener también este requisito asociado y otros más que vamos a ver más adelante. ¿Cómo sería entonces el aporte de los participantes, Hebelin? Bueno, en temas de tipo de aporte de los participantes, ¿qué significa esto? Principalmente quiere decir que los recursos para realizar las actividades, ¿verdad? Que corresponden al proyecto que ustedes están desarrollando, corresponde principalmente a su naturaleza. Y esto quiere decir que todos estos aportes que ustedes realicen podrían corresponder a aportes nuevos, ¿verdad? O aportes que ya existen en la empresa que serían estos aportes valorizados. Por ejemplo, si tengo un recurso humano, ¿verdad? Que existe antes de la postulación de mi proyecto, se va a considerar como aporte preexistente. Pero, en cambio, si debo contratar a una persona por las actividades, ¿verdad? Que se van a desarrollar para el proyecto, este aporte sería pecuniario. Por lo tanto, es decir, que este aporte existe porque existe el proyecto. Claro, aquí lo que tienen que recordar en el aporte de los participantes en el general es que cada instrumento puede permitir un solo tipo de aporte, o quizás todos. Podría permitir, por ejemplo, solo aporte pecuniario, que es el aporte nuevo, como comentaba Hebelin. Podría permitir que sea una parte preexistente y lo otro pecuniario, o que esté condicionado a lo que es el subsidio. Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos también en el transcurso de la lectura del instrumento, ¿cómo se llama? De las bases técnicas. Sí, aquí también un punto importante es cómo finalmente leamos las bases. Porque, efectivamente, aquí ustedes pueden ver que las bases técnicas, efectivamente, indican algo específico, pero también indica que dice que vayan a las bases generales. Entonces, se pueden encontrar, por ejemplo, en el rápido implementación que va a decir vayan al punto 4.1.1, por ejemplo. Entonces, ustedes cuando lea las bases técnicas y si ese punto específico dicen que vayan a las bases generales, ahí ustedes van a ver de qué se va a tratar ese punto específico de las bases generales y van a entender efectivamente a qué se refiere. De esa forma, en la que ustedes tienen que leer tanto las bases técnicas como las bases generales. Sí, vamos ahora con el otro punto. Este es de actividades y gastos financiables. Esto lo van a encontrar siempre en todas las bases técnicas porque, obviamente, necesitamos actividades para desarrollar el proyecto y junto a ello van a haber recursos para realizar esas actividades. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar acá? Vamos a poder encontrar cuáles son las actividades y gastos permitidos para poder incluir dentro del subsidio, ¿cierto? Del aporte, Corfo, en este caso. También, en algunos casos, se incluyen requisitos por categoría y etapa. Y esto va a depender si el instrumento tiene o no justamente categorías y etapas. Vimos que podía o no tenerla. Podría señalarse restricciones asociadas a los gastos, ¿cierto? Y, además, puede señalar información relevante de cómo se debe incluir adecuadamente en el presupuesto algunos de los gastos que ustedes van a incluir para su proyecto. Eso también es súper importante para poder evitar errores y problemas o dolores de cabeza, quizá, en la parte de seguimiento si es que llegan a adjudicarse los proyectos. Entonces, vamos a ver el ejemplo con Evelyn. Sí. Acá, a modo de ejemplo, en temas de actividad y gastos financiables, en el rápido implementación, indica, por ejemplo, en la cuenta de recursos humanos, dice que va a permitir financiar con el subsidio tanto remuneraciones como y u honorarios del personal preexistente y nuevo. Pero, a contrario del IMAX de MAI, la verdad es que es bastante distinto porque aquí sí hay algunas restricciones o temas de porcentaje importantes que nos va a comentar Francisca. Claro, aquí, antes de eso, como pueden ver, en el CREI y VALIDA IMAX de MAI vamos a tener también esto de actividades y gastos generales de proyecto más otras cosas más. Recuerden que recursos humanos lo estamos ocupando como ejemplo específico. Pero, como pueden ver, permite exactamente lo mismo. Pero, en mi caso, sí hay una restricción que es que solo se puede destinar como máximo hasta un 50% del mismo al personal preexistente. Ya, entonces, ahí es donde tienen que tener ojo. Hay que tener ojo siempre con la lectura de las restricciones, ya, porque pueden existir distintos tipos de restricciones relacionadas con el proyecto. Podría ser una restricción relacionada con el costo total del proyecto, una relacionada con el subsidio, por ejemplo, y así ya podemos tener distintas alternativas. Entonces, por ejemplo, para la categoría de proyectos colaborativos, ¿sí? Se exige que al menos del 50% de este costo total del proyecto debe corresponder al pago total, o sea, al pago de las entidades colaboradoras. Si se fijan, está referenciado en costo total del proyecto, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que tener atención. También vimos en el ejemplo con recursos humanos que habla de una restricción asociada al subsidio, que es el aporte de Innova Chile, ¿cierto? En este caso. Pero también podemos tener el gasto de formulación, que está permitido también dentro de las bases técnicas para incluirlo en el proyecto, pero es hasta 2 millones de pesos, máximo 2 millones. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un gasto de formulación, ya como ejemplo, de 7 millones de pesos? Esto quiere decir que como máximo ustedes pueden incluir bajo el aporte de Innova Chile 2 millones de pesos y el resto, esos 5 millones que me están dando vuelta, va a ser un aporte empresa, aporte beneficiario. Ustedes van a tener que hacerse cargo de eso, ¿sí? Y así es como funciona todo esto y eso es lo que tienen que tener mucho, mucho cuidado con la lectura efectiva que van a tener dentro de las bases. Sí. Aquí también lo que podemos ver en la actividad y gasto asociado es en el foco del instrumento. Principalmente en este caso es, tanto para el rápido implementación como para el I+, TMI, es el desarrollo de este prototipo para llegar al producto mínimo viable y que también busca su validación. Y recuerden siempre que independiente que hayan similitudes como aparece en estos instrumentos, hemos visto también que no siempre son iguales, siempre hay distinciones y que deben principalmente revisar los instrumentos al cual ustedes quieran postular. Claro. En relación al otro punto que es mención al tratamiento de los gastos, esto también lo pueden encontrar en las bases técnicas, en este caso ocurren en los dos instrumentos, ¿cierto? Y, de hecho, sale una mención específica que tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Una alerta donde mencionan que los gastos de operación y gastos de inversión deben presupuestarse según el procedimiento señalado en el anexo 11, ¿cierto? De la resolución 443, ¿ya? Esta resolución aprueba el manual para la rendición de seguimiento de proyectos financiados y o cofinanciados por Corfo y sus anexos. Entonces, volviendo un poco, tanto como Evelyn y yo hemos mencionado, cada vez que salga un documento indicado en las bases técnicas, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo dentro de ese documento. En este caso en particular es el tratamiento de los gastos, cómo deben ir incluidos dentro del presupuesto para que después no tengan ningún problema relacionado con ello, ¿ya? Es súper importante. Hay que hacer las cosas bien desde el principio, como decimos acá. Siguiendo con otro punto de requisito de formulación, acá tenemos el contenido del proyecto y también la evaluación. En este punto, ¿qué es lo que podemos encontrar? O en esta sección, principalmente, todo lo que debe contener la postulación y también algunos puntos de evaluación. Principalmente es la información mínima, ¿verdad? Que debe contener el proyecto, que son los requisitos específicos por cada sección. Ahí van a encontrar toda la información y también contrastar la información que se debe solicitar en el formulario online que ustedes, cuando empieza la postulación y también en todos los documentos adjuntos que tiene esta postulación. Es decir, toda la información que ustedes coloquen o más bien, formulen o describan dentro de todas estas preguntas que no aparecen en el formulario online, también tiene que, también tendría que ser similar o más bien coherente con la información que ustedes coloquen dentro, por ejemplo, de este documento adjunto que sería el presupuesto. Entonces, toda la información que ustedes coloquen en el presupuesto probablemente sea o más bien se parezca mucho a la información que ustedes coloquen dentro de las preguntas. Tiene que ser coherente la idea, por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, cuando ustedes tengan que describir los recursos humanos, también contenga los mismos recursos humanos en la pregunta que le aparece en el formulario. Y, además, deben considerar también los criterios de evaluación. Acá van a encontrar los criterios de evaluación, tanto su ponderación total como individual de cada sección del formulario. Así que, ojo con los porcentajes que aparezcan ahí para que ustedes también sepan el cómo se va a evaluar y cuánto es el puntaje o porcentaje que se le va a asignar a cada sección. Sí, en este caso en particular de contenido del proyecto y evaluación, como decía Evelyn, lo que hay que tener mucha atención es la información mínima que ustedes tienen que indicar, ¿cierto?, para el proyecto, para demostrar que efectivamente el proyecto se alinea con el instrumento, por ejemplo, demostrar que hay un problema, oportunidad relevante, demostrar, demostrar, justificar, argumentar. Ya, información mínima. Recuerdenlo muy bien. Y eso efectivamente se puede contrastar con las preguntas del formulario. Pueden ver que van a tener las distintas secciones y van a coincidir un poco con lo que le están pidiendo porque justamente es lo que tienen que ustedes escribir ahí sí o sí, ¿ya?, para poder argumentar y fundamentar también lo que ustedes están planteando como proyecto. Y esto a su vez también tiene directa relación con lo que se va a evaluar. Si se fijan y van al punto de evaluación, van a ver que existen criterios de evaluación por cada sección y van a ver puntos relevantes que ustedes también van a tener que incluir dentro de cada sección de su proyecto, ¿ya?, para poder presentarlo, postularlo y que también el evaluador pueda leerlo completamente, ver si tiene coherencia y todo lo que mencionaba Evelyn para todos los documentos que hay que completar dentro de la postulación de cada instrumento. Entonces, vamos con la sección de seguimiento y acompañamiento también. Bien, esta es otra de las secciones que pueden encontrar en todos los instrumentos, ¿ya? Aquí van a indicar específicamente lo que se debe entregar y cumplir en un periodo determinado para su evaluación del avance y o término del proyecto, ¿cierto? En algunos casos podría incluirse también casos relacionados a los hitos de continuidad. Esto va a depender efectivamente si existe o no existe un hito de continuidad en el instrumento en particular. Y también pueden establecerse requisitos asociados al avance del proyecto, ¿ya? Súper, súper importante. Entonces, vamos a ir con el siguiente ejemplo. Sí. A modo de ejemplo, en el caso del seguimiento y acompañamiento, recordemos que en el rápido implementación tiene un hito de continuidad en el mes 6, pero es distinto a lo que es el I más de maíz, porque al parecer, Francisca, tiene distinto hito de continuidad según etapas. Claro, como les decía antes, puede o no existir el hito de continuidad. En el caso de los 2 CREA y VALIDA existe este hito, pero si pueden ver en el I más de maíz existe más de un hito. Está el hito de continuidad al mes 6 y la evaluación de continuidad al término de la etapa, o sea, de pasar de la etapa CREA, hito en continuidad, y ahí podríamos pasar a la etapa válida si está todo OK, ¿ya? También, sí, Evelyn. Lo importante acá, Francisca, es que los hitos de continuidad están directamente relacionados con los resultados del instrumento y también depende de la naturaleza, por supuesto, de cada proyecto. Y deben ser cuantificables, realistas y que también, por supuesto, den cumplimiento a lo que ustedes proyectan, en verdad, en el proyecto y que den soporte a la continuidad del proyecto. Como tal, tú lo mencionaste, en el CREA y VALIDA y más de maíz, hay etapas, por lo tanto, si ustedes no pasan este hito en la primera etapa, no podrían pasar a la segunda. Claro, efectivamente, ahí tienen que ver cuáles son los resultados que ustedes van a obtener en estos periodos en particular y esto luego se presenta también dentro de los avances del proyecto. Entonces, vamos con la siguiente que es aspectos presupuestarios. Esto también lo van a encontrar en todos los instrumentos y en todas las bases técnicas. Va a indicar justamente cuáles son estas cuentas presupuestarias que están permitidas para el instrumento en particular, pero en este caso las que pueden ser incluidas dentro del subsidio como aporte innova o también en aporte de los participantes, podría señalar requisitos, ¿cierto? Y restricciones por cada cuenta presupuestaria y en el instrumento también podría existir evaluaciones relacionadas a la continuidad, ¿ya? Que así como lo vimos en el hito, eso sí es variable porque va a depender si tiene un hito de continuidad o no. Entonces, vamos con el ejemplo. Sí. Como ejemplo, en cuentas presupuestarias permitidas, acá tenemos el gasto de inversión que principalmente lo que indica, y ojo acá con esta restricción, es que ustedes pueden cargar el subsidio hasta un 30%. No puede ser más de eso. Si es más, van a quedar fuera. Si es que quieren cargar más de este porcentaje. Pero también acá no hace mención y lo voy a leer que dice que deben ser pertinentes y necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Esto es importante porque no pueden cargar cosas que no tengan relación con el desarrollo, ¿verdad? Del proyecto que ustedes están presentando. Todo lo que carguen acá sí o sí debe estar relacionado. Y otro punto es que acá, como lo ven, hace mención a las bases administrativas generales, indica el punto en el cual en esta sección dice que no está aplicado, pero ustedes igual la idea es que puedan saber de qué se va a tratar. Por lo tanto, acá tendrían que ir a leer las bases administrativas generales. Sí, efectivamente, tienen que leer porque posiblemente el no aplicar les va a beneficiar, ¿cierto? Ahora, además de poder encontrar todos estos puntos súper particulares dentro de las bases técnicas, también queríamos aprovechar de comentarles que las bases administrativas generales tienen mucho más ya que lo que se está mencionando, sino que pueden encontrar, por ejemplo, aspectos generales que deben cumplirse, procesos generales también de la postulación, contenido, algunas descripciones. De hecho, ahí también pueden ver cuál es la descripción de aporte preponeario o aporte preexistente y otros más, ¿cierto? También podemos ver admisibilidad, procesos de evaluación, el proceso de adjudicación y formalización. O sea, muchas personas, por ejemplo, nos han preguntado, bueno, ¿cuándo es el inicio de mi proyecto? ¿Cuándo es la fecha? O sea, efectivamente, justo ahí en las bases administrativas generales es donde se indica cómo se considera el inicio del proyecto. Entonces, si en algún momento tienen para poder leer estas bases administrativas generales y entrar en el detalle, sería súper bueno y súper recomendable para ustedes para que conozcan y se interioricen también con los procesos generales que van transversales a todos los instrumentos que nosotros tenemos. Y acá ya casi terminando nuestra presentación, tenemos el calendario de actividades de este mes. Los queremos dejar invitados. Ya pasamos esta charla, hablemos de las bases, pero también tenemos talleres formativos. El día de mañana los dejo cordialmente invitados a las 10 de la mañana que mi compañera Samantha Aguilera va a realizar este taller 1 relacionado con temas de problema y testeo de potenciales solución. Así que va a estar bastante interesante. También, como pueden ver acá, van a haber conversatorio. Ustedes nos pidieron mucho que conocer los beneficiarios. ¿Quién se ha ganado todos estos programas? Bueno, acá van a tener un testimonio de una persona que se ganó un credo y valida y más de maíz. Y va a estar líder a esta charla por mi compañero Álvaro Bayay. Así que les dejamos acá el link. Mis compañeros van a también compartir el link en el chat para que se puedan inscribir desde ya. Y también les dejamos este código QR para que ustedes se puedan desde ya inscribir en todos estos talleres y mencionar que nuestro correo es difusióninnova.corfo.cl. Y acá ustedes pueden hacernos llegar todas sus dudas en relación a todos los programas si requieren algo. Ahora vamos a pasar con algunas preguntas que nos ha dejado el equipo. Vamos a revisar acá para poder responder. Vamos a ver. Sí, vamos a revisar. Sí, nos dan un segundo. Vamos a ver al final. ¿Fran? Sí, estoy viendo. Es que, bueno, imagino que esta es del CREI, VALIDA y más D más I. Chicos, ideal que pregunten sobre lo que estuvimos hablando hoy. Tratamos de hacer una charla más transversal para que se entienda cómo se pueden leer las bases ya. Pero vamos a estar contestando igual algunas acá que están relacionadas a los instrumentos abiertos. Entonces, dice, Ana Sandoval, ¿cuál es la diferencia entre una entidad colaboradora y un asociado? Bueno, vamos a hacer el ejercicio entonces como estuvimos tratando de enseñar ahí con Evelyn. Entonces, nos vamos a la página de participantes. Si no me equivoco, el punto 4 sería la página 5 de las bases técnicas. Ya, Ana, entonces, dice, el asociado es una o más entidades que cofinancian la ejecución del proyecto a través de aportes nuevos o pecuniarios y o preexistentes o valorizados que pueden participar de los resultados de este. ¿Sí? Ahora, dice que los asociados pueden ser una o más personas naturales y o jurídicas constituidas en Chile y o en el extranjero. Entonces, también dice que es opcional. Ya, primero esa definición, luego entidades colaboradoras. Ya, las entidades colaboradoras van a ser entidades con capacidades, ya, e infraestructura y experiencia en investigación y desarrollo que el beneficiario contrata, ya, aquí contrata. No va a poner un aporte como lo estaba haciendo referencia arriba en el asociado, ya. Aquí van a contratar a esta entidad para poder ejecutar parte del proyecto porque dice contrata para resolver desafíos científicos, o sea, desafíos tecnológicos, perdón, relevantes y de esta forma lograr los resultados del proyecto, ya. Y estos pueden ser universidades, centros de investigación, empresas de servicios tecnológicos, etcétera, ya. Entonces, como puedes ver, la diferencia está en que una entidad, ya, si bien permite persona natural o jurídica constituida en Chile o en el extranjero, al igual que puede ser una entidad colaboradora, aquí te están diciendo en el asociado que el asociado va a aportar dinero, ¿cierto? Para la ejecución de actividades y podría participar de estos resultados. No así la entidad colaboradora que va a ejecutar va a ser contratada por el beneficiario o por el asociado también, ya, por el beneficiario para poder ejecutar actividades que vayan en pos de la resolución de desafíos tecnológicos del proyecto, ¿sí? Esa es una diferencia fundamental y por eso también indica la restricción que podría, o sea, eres una entidad colaboradora o eres un asociado en el mismo proyecto, pero no ambas, ¿ya? Eso es lo importante. Espero haber contestado tu pregunta. Vamos a ver, entonces, Jota. Pasando a otra pregunta, acá Andrea Figueroa nos pregunta, ¿es necesario ser empresa o puedo postular como persona natural? Aplicando lo que estamos viendo en esta charla, ustedes, por ejemplo, podrían tomar las bases técnicas del CREI y VALIDA, cualquiera de los dos. Lo más probable es que este punto aparezca y, de hecho, en esta base aparece en el punto 4 y es ahí donde indica los participantes del proyecto y a qué se refiere con beneficiario, ¿verdad? O quienes pueden ser beneficiario y en este caso y en ambos casos, tanto del CREI y VALIDA Rápido de Implementación como en el de IMAX de MAI, los beneficiarios pueden ser personas jurídicas constituidas en Chile y también personas naturales, pero tienen que tener un inicio de actividad en primera categoría. No pueden ser personas naturales en segunda categoría. Ya, vamos con la siguiente pregunta que nos seleccionaron acá. Es de Osney Limar Zambrano. Dice, ¿dónde podemos ver qué actividades son de innovación y desarrollo? Ya, me imagino que preguntas por el instrumento de CREI y VALIDA IMAX de MAI. Las actividades que exigen, ¿cierto?, son de investigación y desarrollo para lograr la innovación, ¿ya? Innovación es distinto a investigación y desarrollo. En la investigación y desarrollo vamos a tener el foco en la generación de conocimiento. Y esta generación de conocimiento radica porque la información no está disponible en el estado del arte, ya no ha sido resuelto el problema quizá en particular, etcétera. Ya, entonces, si quieres más detalle, puedes ver el taller número 1 de la ley DIMAS-D, porque justamente ahí explicamos cuál es la diferencia entre investigación y desarrollo e innovación. Y, si no me equivoco, también él la conoce, la mencionamos igualmente, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante? Que para reconocer si tu actividad es de investigación y desarrollo, tienes que ver si efectivamente en ella vas a generar conocimiento. Y este conocimiento va a ir relacionado justamente en el resolver este desafío tecnológico en particular. Y le llamamos desafío tecnológico en particular a esta dificultad o problema para poder lograr esta característica particular, ¿cierto?, de la solución que nosotros estamos proponiendo. Así que te recomiendo, a ver si los chicos me pueden ayudar con los enlaces, los links, pero te recomiendo revisar esos talleres y charlas que dimos también en otras oportunidades en el verano. Sí, pasando también a otra pregunta, acá nos dice Rodrigo Gabona, ¿la postulación a estos programas se abren solo una vez al año? La verdad es que justo el día de hoy acaban de publicar el calentario de nuestra gerencia en el sitio web. Así que acá le pido al equipo que nuevamente compartan el link para que puedan ver todos los programas que se vienen este año. Si no mal recuerdo, creo que se vienen en junio. Así que atento ahí. Efectivamente no se dan una vez al año, sino que por este año al menos se van a dar más de una. Así que no sé si tenemos otra pregunta, Francisca. Sí, Cristian Mella está preguntando si en el CREI Valida y más de más I se puede contratar a expertos externos. Efectivamente sí se puede. O sea, si ves las fases, que es lo que estamos haciendo hoy día, vamos a ir, por ejemplo, bueno, a gastos permitidos. Podría ser que lo menciona justamente, si no me equivoco, en recursos humanos. ¿Ya? Y efectivamente dice que se pueden financiar con recursos del subsidio, por ejemplo, remuneraciones u honorarios. O sea, si tú pretendes contratar a este experto, o sea, no contratar a este experto y que sea mediante boleta, podrías hacerlo. ¿Cierto? Y se puede hacer. Lo puedes ver en el punto 7.1 de las bases que estoy viendo yo ahora. ¿Ya? Así que no hay ningún problema con eso. Miren, independientemente de a quién contraten, sea recurso humano, ¿ya? O no contraten, también puede ser preexistente, ¿ya? Si lo permite el instrumento. En caso de recurso humano, en caso de los servicios externalizados, ¿ya? Lo importante es que cumpla y que tenga las capacidades para realizar justamente lo que ustedes esperan que hagan, ¿ya? Si van a contratar un servicio X, tiene que tener las capacidades para realizar ese servicio. Tiene que tener las capacidades para resolver este desafío tecnológico, por ejemplo. ¿Ya? Por eso nosotros tratamos de hacer harto hincapié en la experiencia, por ejemplo, que tiene la persona, en la justificación de por qué ustedes escogen a una persona en particular o una empresa en particular para que desarrolle X actividad del proyecto. Y ahí es donde está la coherencia y la argumentación, ¿ya? Recuerden que no es declarativo, sino que se argumenta lo que ustedes están seleccionando para el proyecto que va, para el proyecto que se va a ejecutar en el fondo. Eveline, no sé si a ti te queda alguna pregunta. Sí, acá hay otra de Rafael Maturana que dice, si el proyecto dura menos de 9 meses, ¿dónde ubico el hito técnico? La verdad es que las bases, o sea, desconozco si es en algún programa en particular, pero las bases indican que efectivamente, por ejemplo, si el proyecto dura 2 meses, el hito es al mes 6. Si el proyecto dura menos, por ejemplo, como tú me decías que va a durar 9 meses, la base la verdad es que no indica el, cuando tú podrías colocar el hito, pero sí el hito, recuerden que es la única manera que Innovachile tiene, para eso que es ocupado, para poder verificar si el proyecto sigue bien, o sea, si sigue bien o mal, ¿verdad? Y cómo van con el logro de todas las actividades que ustedes se propusieron. La idea del hito es que pueda ser desafiante y también lograble. O sea, si ustedes van a decir que al mes, no sé, 4 o al mes 5 van a tener efectivamente ya el producto mínimo viable, la idea es que sí o sí lo puedan cumplir. Y ojo también con los plazos cuando ya son muy acortados, porque a veces no necesariamente, o a veces pasan muchas cosas y no siempre lo logran al plazo establecido. Pero si ustedes colocan un hito antes del mes 6, ojalá sí o sí lo puedan lograr. No sé, Fran, si hay alguna otra duda. No, pero sí quería hacer hincapié en que también, bueno, así como les mencionamos que pueden encontrar otras cosas en las bases administrativas generales, sería súper importante que vieran todo este tema de las cuentas presupuestarias, ¿cierto? Para que se interioricen en qué consiste cada cuenta presupuestaria, qué es lo que pueden incluir en cada cuenta presupuestaria para que no se equivoquen dentro de la formulación del proyecto. Hemos visto que de repente pueden confundir gastos de operación con inversión y no es así, ¿ya? Entonces, súper importante poder incluir bien los gastos que se van a incurrir dentro del proyecto. Si vamos a contratar a una persona y esta persona está boleteando o tiene un contrato, bueno, lo vamos a incluir en la partida de recursos humanos, ¿ya? Si vamos a tener un servicio y este servicio nos va a emitir una factura, vamos a incluirlo en gasto de operación. Y así, súper, súper importante y relevante ese tema. Eso también lo pueden encontrar en este manual que les mencionamos de rendiciones, ¿ya? Porque finalmente cuando ustedes se adjudican el proyecto, esto después pasa a ser un seguimiento, ¿cierto? Así como mencionaba Evelyn, lo de los hitos de continuidad, esto, todo lo que ustedes están postulando y van a decir, sí, esto es lo que vamos a hacer, después lo tienen que hacer efectivamente y esto van a tener que rendirlo, van a tener que fiscalizarlo. Entonces, ahí es donde tiene que estar súper bien si no van a tener muchos, muchos problemas relacionados a ello, ¿ya? Problemas que se pueden evitar justamente leyendo estos documentos que son más administrativos. Así que, por favor, revísenlos. Es nuestra recomendación que les vamos a dar el día de hoy. Y para los que están diciendo en el chat que no funciona el escáner, ¿ya? Funciona. Lo que pasa es que ustedes van a escanear y quizá les salga una publicidad. Les va a salir como un reloj de cuenta regresiva. Cuando termine ese reloj, ahí pueden poner omitir el anuncio y se van al link, ¿ya? Así que lo van a poder encontrar ahí. Y si no, chicos, sí pueden poner también el link que dejamos por ahí para la inscripción de todas las actividades de ahí lo puso Pilar. Gracias. Sí. También para ya ir terminando, acá Roxana, Nach nos pregunta, ¿repiten la charla? La verdad es que, Roxana, no la repetimos, pero sí está siendo grabada. Y la vamos a compartir con todas las personas que respondan nuestra encuesta de satisfacción. Recordemos que la encuesta para nosotros, es un insumo, ¿verdad? Para saber qué es lo que ustedes necesitan para poder mejorar esta instancia. Así que acá mis compañeros ya han compartido el link. Ojalá lo puedan volver a compartir para que puedan responder la encuesta. Y, finalmente, enviarle todo este material y lo tengan como de apoyo a su postulación. Y ya para ir finalizando, Francisca, vamos a ver, ¿verdad? Algunos con quién nos quedamos de esta charla. Sí, bueno, para finalizar, como decía Evelyn, primero, ¿con qué nos vamos a quedar? Que tenemos que dirigirnos inmediatamente a los documentos que nos están señalando las bases técnicas del instrumento al cual ustedes van a postular. Sea las bases administrativas generales, sean estas normas que mencionamos, o lo de proyectos colaborativos. Tienen que ir inmediatamente para ver qué es lo que hay que cumplir, qué no, requisitos, etcétera. También tienen que revisar bien a qué corresponde cada restricción y o requisito que se indican por bases técnicas. Recuerden que vimos distintos ejemplos de que podría ser un requisito o restricción relacionado al costo total del proyecto, al subsidio o al aporte del beneficiario. Y pueden haber también otros tipos de, ¿ya? Así que hay que leerlo súper, súper bien. Sí. Y también recordé que las bases técnicas van variando. O sea, efectivamente, estos instrumentos se han dado los años anteriores, pero sí pueden ir variando. Entonces, importante que se puedan regir con las bases de los instrumentos actuales. No revisen bases ni formulario antiguo ni nada que ya haya pasado, pero sí o sí, importante que se puedan fijar en la convocatoria que están abiertas y la información que está disponible en esta convocatoria. Así que ya con esto finalizamos. Le queremos agradecer su asistencia. Muchas gracias por escucharnos. También queremos agradecer al equipo, a Pilar, a Álvaro y a Ita, que pudieron responder todas sus dudas a través del chat. Así que desde ya, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Sí, les agradecemos enormemente el haber asistido a esta charla. Es primera vez que damos este tipo de charla teniendo más relación ya con las bases técnicas. Esperemos que le haya servido. Y si no, indíquenlo también en la encuesta que para eso es, ¿ya? Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, que tengan un buen día.